Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Han habido elecciones presidenciales y para el Parlamento en Chile, unas elecciones que han concitado mucha atención internacional por todo el periodo de conflictividad que ha vivido el pueblo chileno durante los últimos años. Analizaremos los resultados de estas elecciones con José Francisco Lago, director ejecutivo del Instituto Respública. José Francisco es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, mágister en estudios públicos de la Universidad de los Andes y profesor en la Universidad del Desarrollo, columnista frecuente de la Tercera, el Ibero, además de panelista en Radio Agricultura, La Clave y distintos programas de televisión. Muchas gracias, José Francisco, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Óscar, por haberme invitado. Gracias. Quisiéramos conocer, en primer lugar, cuál es tu evaluación preliminar a pocas horas de conocidos los resultados de las elecciones presidenciales. La primera sensación que uno se queda es que aquí ha habido un punto de inflexión respecto a lo que hemos visto en las elecciones anteriores. Porque, en primer lugar, después del 18 de octubre, que son estas manifestaciones masivas que vimos en Chile, lo que da inicio a un proceso institucional que es la Convención Constitucional, parecía que el péndulo político estaba más cercano a la izquierda, de hecho, tuvieron un muy buen resultado en el plebiscito de la Convención para dar inicio al proceso constituyente, y también un muy buen resultado a la hora de elegir quiénes iban a componer esa nueva institución. Pero, sin embargo, lo que pasó en la elección presidencial es que, de hecho, el candidato que se opuso a este proceso constituyente obtiene la primera mayoría relativa de los votos, y en el Congreso la centro-derecha tiene un resultado histórico, por ejemplo, en el Senado logra el 50% de los escaños, y en la Cámara de Diputados se esperaba una debacle que no ocurrió, y sigue manteniendo la primera mayoría relativa y una coalición bastante importante. Efectivamente, son resultados sorprendentes, y se toma en cuenta que la alianza, lo que podría denominarse la centro-derecha, en las elecciones de hace pocos meses para la Convención Constituyente obtuvo menos de un tercio de los representantes. ¿Qué crees que explica este cambio en la votación, en la orientación de la mayor parte del electorado chileno? Lo primero es que hay reglas que se aplicaron al proceso de la Convención Constitucional que hoy día en la elección de parlamentarios no se aplicaron. Un poco la Convención Constitucional replica la cantidad de diputados, que son 155, repita el sistema de distrito para elegirlo, pero agregó ciertas normas que no son normales en nuestro proceso electoral, como la existencia de escaños reservados para los pueblos originarios, en este caso eran 17, y lo segundo es que los independientes podían acumular sus votos y presentarse como bloques políticos. Eso hizo que se generaran ciertas distorsiones a lo que veníamos acostumbrados, y por tanto la centro-derecha no alcanzó a obtener un tercio de los escaños, le faltaron dos escaños para tener ese tercio. ¿Cuál era la gracia en ese proceso constituyente? Es que el tercio podía dar la posibilidad de bloquear, entre comillas, ciertas cosas porque para escribir cualquier cosa en la nueva Constitución se requiere el acuerdo de los dos tercios de los miembros de la Convención Constitucional. En ese sentido hay que agregar otro elemento al escenario, que es la participación. En Chile tenemos voto voluntario, y la participación ha oscilado entre el 40 y el 50%. La verdad es que las elecciones de convencionales se dieron en un contexto bien curioso, donde estábamos cerca del pic de la pandemia, a tal punto que las elecciones tuvieron que postergarse por cerca de un mes, por precisamente el peligro del coronavirus, y eso hizo que muchas personas dejaran de asistir a votar, en general personas mayores. Y por otro lado, los jóvenes se sentían mucho más representados y convocados al proceso constituyente, y cerca de un millón de personas menores de 35 años se sumaron a ese proceso electoral que antes no solían hacerlo. Y eso hace preguntarse si es que el fenómeno que nosotros vimos es que los chilenos cambiaron de opinión o cambiaron los chilenos que opinaron. Y a mi juicio, ese es un punto bien interesante, porque al parecer, hoy día volvimos a que los chilenos que tradicionalmente participan en los procesos electorales se hayan volcado a la UNA el domingo pasado. Y una consulta, los dos candidatos que pasan son candidatos que vienen por fuera de las coaliciones de centro izquierda y de centro derecha que gobernaron Chile durante más de dos décadas y que en el mundo eran reconocidas por haber conducido un proceso de transición democrática, ordenado y pacífico. ¿Qué virtudes o qué aciertos han tenido estos dos candidatos? ¿Cuáles han sido los elementos que han provocado que reciban el apoyo maritario de la población chilena? Por el lado de la izquierda, con Gabriel Boric, lo que logró es institucionalizar o lograr apoyo político a lo que significó el 18 de octubre y en particular también las movilizaciones estudiantiles del año 2011. Ahí se diferenció de la centro izquierda y lo que hizo es negar el legado que había tenido la centro izquierda y por tanto armar su propia coalición que desde el 2017 viene teniendo resultados bastante importantes, no solamente cuando presentaron una candidatura presidencial, sino que también en el Congreso y en algunos alcaldes. Y por otro lado, antes con eso, Gabriel Boric en particular es una figura que puede llegar a acuerdos y tiene la percepción de ser una persona bastante dialogante. De hecho, fue uno de los pocos de su coalición que concurrió a apoyar el acuerdo por la paz y la nueva constitución que intentó institucionalizar lo que había pasado el 18 de octubre. El gran problema que tiene Gabriel Boric hoy día es que su coalición es más extrema que él y por tanto, si él intenta acercarse al centro para sumar apoyo en la segunda vuelta, podría perder su base importante de apoyo. Por otro lado, José Antonio Kast es una persona que si bien va fuera de la coalición, que renunció a la UDI, que es el partido de centro-derecha, hasta hace poco tiempo el más importante, hoy día Renovación Nacional, renunció, pero él venía militando hace 30 años, fue diputado por ese partido cerca de 16 años y por tanto, si bien es una figura que va por fuera, en cuanto a la idea es muy similar a lo que ha venido diciendo partidos como la UDI o sectores de renovación nacional hasta hace mucho tiempo. Esto no se trata de un fenómeno completamente outsider como podría equipararse a un fenómeno como Trump o como Bolsonaro, porque eran personas que estaban alejadas de la institucionalidad de la centro-derecha. José Antonio Kast y las personas que lo rodean, en general, habían participado de la coalición con cargos de elección popular incluso, y por tanto, no es un fenómeno completamente distinto, sino que simplemente fue más convocante que el candidato de la centro-derecha a Sebastián Sitch. ¿Y qué ha pasado con estas dos alianzas de centro-izquierda y centro-derecha que fueron exitosas en representar a la inmensa mayoría del pueblo chileno durante tantos años, durante tantas gestiones de gobierno y en estas elecciones quedan en cuarto y quinto lugar? La verdad es que aquí se mezcla un poco entre apoyos de la coalición y también las figuras presidenciales en particular, porque si bien en la elección presidencial no tuvieron un buen resultado, sí han tenido un buen resultado, por ejemplo, en los gobernadores regionales, en el Congreso, es decir, no son coaliciones que tengan el cuarto o quinto lugar en las elecciones, en las otras elecciones que incluso vimos ayer y eso hace que sea muy difícil aún ponerle la lápida, por ejemplo, pero sí prende señales de alerta a esa coalición que no han sido capaces de institucionalizar su esfuerzo en una candidatura presidencial más convocante y ese es el pie en el que están hoy día, ambos probablemente se van a sumar, en el caso de la centro-derecha a José Antonio Kass, el caso de la centro-izquierda es más curioso porque probablemente se vayan a sumar o una parte importante ellos se van a sumar a Gabriel Boric, pero algunos miembros de esa coalición como por ejemplo los de la democracia cristiana ya dijeron que serán opositores a cualquier gobierno que gane la segunda vuelta. ¿Y cómo ves la perspectiva de la segunda vuelta? ¿Qué crees que va a caracterizar la campaña de aquí hacia la primera quincena de noviembre creo que se hace la segunda vuelta? ¿Y cuáles van a ser los elementos que realmente van a incidir en mayor medida en decidir la mayoría que va a ganar en la próxima vuelta presidencial? Lo que suele pasar en la segunda vuelta es que son escenarios binarios, es decir, o es una candidatura o es la otra y por tanto a veces no solamente se destacan las virtudes del candidato que uno apoya sino que también los defectos del candidato que uno no quiere que salga. Y eso podría generar una tensión considerando el escenario político que hemos vivido el último año. Pero por otro lado como son entre comillas los lugares de posiciones más marcadas o más extremos hay una obligación de ambas candidaturas de acercarse hacia el centro político y en ese sentido me parece que los esfuerzos y de hecho ya lo hemos visto hoy día con las declaraciones que han dado van a estar precisamente hacia acercarse a las candidaturas que salieron en cuarto o quinto lugar para asegurar el mayor caudal de votos lo antes posible si bien obviamente los candidatos pueden sugerir votaciones y no se adosan los apoyos pero son gestos importantes lo que están esperando los candidatos presidenciales. Después de un periodo tan conflictivo ¿cómo ves las perspectivas de esta campaña electoral? ¿Cómo es el ambiente en este momento? si bien hay unas posiciones polarizadas se lo has recibido con tranquilidad ¿cuál es tu visión sobre lo que viene? Los resultados se han recibido con completa tranquilidad lamentablemente desde hace algún tiempo hemos venido acostumbrados a hechos de violencia pero estos últimos días no se han producido lo que habla de una tradición también que viene en nuestro país de cierta amistad cívica donde se ve al adversario como un como un adversario simplemente y no como un enemigo sin embargo yo creo que el ambiente de inestabilidad de degradación de la política de los últimos años ha provocado que hoy día estemos en un ambiente un poco más polarizado si bien la ciudadanía no está polarizada pero sí la elite política y eso hace que sea mucho más difícil encontrar lugares de apoyo mutuo y que permita sacar políticas que sean a mediano o largo plazo y no simplemente pensando en lo meramente electoral de corto plazo que es lo que hemos visto lamentablemente durante los últimos dos años si bien no sabemos todavía cómo va a terminar la segunda vuelta ya mencionabas que ha habido estas corrientes contradictorias por así decir entre los resultados de la elección para la convención constituyente y los resultados de la primera vuelta presidencial un eventual gobierno del candidato CAST cómo conviviría con el proceso que queda por desarrollarse de la asamblea constituyente cuál es tu opinión al respecto sin duda se va a generar una especie de contenta política porque por un lado CAST estaba por el rechazo a iniciar este proceso constituyente por otro lado la convención ganó el plebiscito con un amplio apoyo pero sus miembros fueron elegidos con una baja nivel de apoyo de hecho tan solo fueron a votar un 40% de los electores y su imagen ciudadana también se ha venido degradando en muy poco tiempo y solo para recordar que la convención constitucional en Chile no es una asamblea constituyente propiamente tal en qué sentido en que no tienen las atribuciones para modificar la constitución lo que tienen que hacer es proponer un proyecto de nueva constitución y eso tiene que ser plebiscitado con voto obligatorio ¿cuál es la característica de esto? es que la persona que gane en segunda vuelta por ejemplo José Antonio CAST va a tener más votos que los convencionales constituyentes en un tiempo más reciente o más corto antes del plebiscito constitucional y por tanto ahí se está produciendo o se podría producir un conflicto bien interesante en el sentido de los apoyos que concita tanto el apruebo a la nueva constitución o el rechazo todavía no se empieza a redactar la nueva constitución no conocemos ningún artículo ningún proyecto articulado recién empezaron las comisiones temáticas a trabajar así que todo ese escenario está en veremos lo que sí podemos adelantar es que sin duda la convención constitucional se va a comportar de manera completamente distinta en el caso de ganar Gabriel Boric o en el caso de ganar José Antonio Castro ¿y cómo ves los principales desafíos para el próximo periodo de gobierno dado que ha habido un periodo tan conflictivo en los últimos años ha causado mucha sorpresa en la comunidad internacional que Chile que se había caracterizado por una solidez y estabilidad institucional de su sistema democrático de pronto haya enfrentado señales de protesta social con alto nivel de violencia ¿cómo crees que se puede superar esta situación y reencaminar Chile por así decir hacia esas características de democracia de convivencia pacífica de respeto a la ley que lo habían caracterizado durante tanto tiempo Yo creo que el problema político se va a poder solucionar si es que las candidaturas vuelven a hacerse cargo de los problemas que realmente están en las prioridades de los chilenos y lamentablemente en las campañas se vio un abandono de esos temas y se elitizó la discusión política y desde las protestas sociales hasta ahora no se han producido grandes cambios que le permitan decir a las personas que están mejor que después del 18 de octubre la verdad es que ha sido completamente lo contrario entre otras cosas por la pandemia pero también por la inestabilidad económica que se ha generado por precisamente iniciar este proceso constituyente o también por el ambiente enrablecido de violencia entonces la primera misión que tiene el próximo gobierno sea de izquierda o de derecha es recuperar el orden público y entender que en democracia se resuelven los conflictos pacíficamente y no a través de la violencia en ese sentido volver a tomar temas que son importantes que están afectando a muchas personas como la inmigración como la violencia en el caso de la araucanía como los problemas de vivienda que aunque parezca inverosímil han estado ajenos a los debates presidenciales eso yo creo que va a cambiar en la segunda vuelta porque es lo que aparentemente habría motivado a un grupo importante de personas a apoyar al candidato José Antonio Kast a tal punto que hoy día mismo Gabriel Boric se empezó a pronunciar sobre esos temas algo que no venía haciendo durante toda su campaña José Francisco agradecemos mucho que hayas compartido tu visión tu análisis y vamos a seguir con mucha atención lo que pasa en la campaña hacia la segunda vuelta esperando siempre que Chile pueda recuperar ese orden y paz social que le permita seguir desarrollándose muchísimas gracias muchísimas gracias Oscar por la invitación y saludos a todos los que nos vienen gracias José Francisco el proceso político que ha seguido Chile en los últimos años es digno de ser estudiado de ser acompañado y de sacar muchas lecciones nos muestra por un lado que las demandas sociales no se satisfacen porque la gente sigue teniendo necesidades sin atender y obviamente tiene que haber un esfuerzo muy grande de las gestiones de gobiernos por dar resultados a la población también nos muestran que incluso en los países con mayor solidez y estabilidad institucional hay grupos extremistas que agitan la violencia y procuran desestabilizar los sistemas democráticos esperemos que el pueblo chileno pueda desarrollar en paz esta campaña hacia la segunda vuelta presidencial y pueda tomar la mejor decisión para su futuro político económico y social les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del espacio digital de frente con Oscar Ortiz que nos vemos en este nuevo episodio de la segunda vuelta en este nuevo episodio de la segunda vuelta